bueno bueno mis pececitos otra vez yo acá parceros con videitos hoy estamos que subimos videos al 100 bueno estos días hemos subido varios varios videitos parceros pero por qué? porque es que hay mucha información hay muchos datos nuevos y hoy venimos con este parche hoy es más que todo información para Pro Evolution Soccer para PES 21 pero para PC parceros porque en consola no se pueden tener estos parches así que les traigo para los que ya han visto este parche en mi canal el VirtuaRed B.3 parceros lo acaba de lanzar VirtuaRed esta voy a mostrarles pues como pues lo que trae este parche permítanme aquí ya 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 estaba verificando que todo estuviera bien les voy a mostrar unas imágenes de lo que trae porque saben que yo lo estoy descargando y la verdad pesa demasiado entonces les voy a mostrar aquí estoy descargando esto nomás pesa 57 gigas los estadios que también son hechos por VirtuaRed son los estadios originales de cada equipo pesa 161 gigas los estadios estos estadios add-on supongo que es como que de pronto algún otro estadio que agregaron no estoy seguro pesa 4 gigas los fix es para de pronto algún error que salga en el juego a veces de pronto se queda vas a empezar un partido y se pone la pantalla negra o algo así entonces estos fix que ellos sacan son para solucionar esos errores o cualquier otro error pues que salga en el juego con este parche y el edit pues que pesa 10 megas 10 megabytes que eso si no pesa nada entonces como ven aquí ya estoy descargando todo esto acá en el U-Torrent eso mejor dicho me gasto más o menos un día descargando todo esto parceros pero la verdad es que vale totalmente la pena es impresionante lo que traen estos parches te cambia totalmente el juego es increíble me vuelve loco me dan ganas de jugar PES porque los dos juegos me gustan así que vamos a ir mirando muchachos suavecito espero que le den su like si les gusta también el contenido de PES a mi me gusta PES y FIFA los dos juegos me parecen muy buenos aquí vemos entradas bueno como en los estadios de la Euro vemos aquí unas jugaditas vemos que ya están también los botines los Night Mercurial los nuevos los verdecitos o azulitos no sé como les digan ustedes estas son imágenes de la Euro o sea es impresionante como trae todo todas estas pancartas es que es divino la verdad trae los marcadores de la Euro también vemos acá pues imágenes de un partido aquí vemos la entrada vemos las entradas de pues para comenzar un partido oficial de la Euro con sus pancartas en el suelo vemos su balón con sus botines no sé si estos botines serán nuevos no tengo idea pero se ven muy bien ay que pena muchachos este es Inglaterra con su uniforme también trae muchas caras nuevas el juego ellos también hacen las caras les queda muy muy bien vemos los túneles de vestuario cuando van a salir al estadio también se ve espectacular es que es increíble la verdad vemos pues acá le ponen ellos le ponen los fondos ponen los fondos acá cuando antes de comenzar el partido cada liga tiene su fondo diferente la liga de Inglaterra de Premier League tiene como la especie de un león la Bundesliga también es un logo diferente el logo de atrás o sea es que es impresionante muchachos si les gusta cuando termine de descargar todo esto si quieren que suba el juego mostrándoles todo lo que trae me dejan un like ahí o un comentario ustedes dirán parceros para los amantes de de pez ustedes dirán ustedes dirán también traemos creo que esta es la Copa América mejor dicho también trae la Copa América licenciada mejor dicho díganme díganme es increíble díganme ustedes si no es increíble aquí está Arturito Vidal el chileno también con sus botines nuevos acá vemos los otros Nike estos son no me acuerdo como se llaman pero vemos que trae de una vez la Euro y la Copa América licenciada vemos acá Colombia también está licenciado Colombia con su segundo uniforme este es Cardona Crackdona vemos acá formaciones de Uruguay Chile ah vemos aquí como ven el fondo cambia parecido pues a la Copa América cambia acá miremos que esto esté funcionando sí 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 todo perfecto vemos acá Brasil aquí con su Tattoo Emerson de la carita no sé qué tiene de bonito ese tatuaje pero bueno pero bueno son gustos aquí vemos el túnel de vestuario este sí no trae como la Euro todo eso pero bueno es un túnel diferente ustedes saben que en Europa todo es más actual hay mucha más infraestructura es mucho mejor que Latinoamérica pero bueno entonces acá vemos el uniforme de Colombia Colombia contra Ecuador en sus túneles de vestuario este equipo quién es Liga esta es la Liga de Portugal esta creo que esta es Copa sí creo que esta es de Portugal o Líganos sí esa es la de Portugal no esto es Copa Continental de Brasil o sea también tienen los trofeos licenciados creo que el trofeo de la Copa del Mundo también es licenciado hecho las entradas cuando empieza un partido digamos en la Liga Colombiana también en la Liga Colombiana tenemos los marcadores casi en todas las ligas están los marcadores originales las entradas todo esto las entradas también son las de las ligas originales o sea es que prácticamente todo está licenciado es impresionante este es el estadio del Sevilla me parece creo que es el estadio del Sevilla muy muy bonito impresionante es que es increíble esta es la Liga Betson esto es de Perú no estoy seguro me perdonarán ustedes muchachos pero creo que hay Liga de Perú mejor dicho ellos mismos metieron otras ligas es impresionante vemos las entradas vemos ven como como los marcos todo todo está licenciado me vuelve loco me vuelve loco es impresionante lo que se puede hacer en PC la verdad lastimosamente para consola no se puede hacer nada de esto pero pues en PC es una locura este es el trofeo de la Super ¿qué? Super Taka? creo que esto es de Portugal también esta es no sé esto ¿qué será? no sé esta si no sé cuál es esto es como por allá de la Liga China no sé Super League no sé qué bueno también tienen licenciados por allá de China de Corea de toda esa vaina estos campeones de la Supercopa de España vemos la Supercopa licenciada también el Real Madrid celebrando súper genial esto sí no sabría que Bayern Múnich pero no sé qué torneo sería este ¿será un desliga? no creo bueno no estoy seguro en este momento aquí vemos no sé qué liga es esta tampoco creo que es la China bueno una rara vemos que trae su marcador original también esta es la Liga Portuguesa vemos el estadio del Sporting de Portugal Gale con el estadio como les digo prácticamente todos los equipos tienen su estadio licenciado para los que no vieron yo estaba jugando con el Nottingham pobreza una Liga Master pero me puse a mover un poco de vainas y por allá no sé qué dañé y se me dañó la Liga y nos jodimos pero la verdad es impresionante Benfica contra el Porto está la Copa Libertadores también está la presentación de la Copa Libertadores la Copa Original vemos la Liga de Argentina Boca Juniors contra Huracán el estadio de Boca ellos más que todo hacían para licenciado en Europa pero ahora se metieron con Sudamérica con las Ligas de Sudamérica y también están licenciando casi todos los estadios de Sudamérica las Ligas o sea esto es impresionante esto es Perú este supongo que es el marcador original de Perú no sé si va a quedar muy largo este video pero pues tenemos que hacerlo muchachos tenemos que hacerlo porque es que sin cred vamos a pasarlo pues un poquito más rapidito este es este es el delantero de Nacional yo soy de ese yo soy de ese equipo aquí en Colombia ¿cómo es que se llama este? se me olvidó el nombre América de México el Chelsea le pusieron máscara a Rudiger este es Everton del Benfica Villarreal increíble mejor dicho es increíble muchachos yo creo que aquí me quedo mejor dicho mostrándoles pero eran como 50 fotos yo creo que ya casi acaban pero pues quería mostrarles ah ya ya se termino muchachos quería mostrarles esto espero que les haya gustado no hagamos más largo el video pero pues es un video muy chévere muy interesante para los que les guste este contenido de pez y con sus parches impresionantes acá así que les dejo el enlace de Virtua Red de la página de ellos y todo esto es gratis es que es increíble si tú le quieres pagar algo si les quieres donar a ellos pues bien recibido para ellos entonces les dejo ahí los enlaces la página de Virtua Red para que los que puedan y los que tengan PC pues descarguen estos parches así que muchas gracias espero un me gusta muchachos si les gustó el contenido se suscriban y nos vemos en un próximo video chao chao